¿Qué necesidad tenías de tratar de aparentar? Tan sencillo que sería hablar con la verdad Yo tampoco te pedí que durara toda la eternidad Solamente que me hablaras claro antes de continuar Olvídate de mis canciones, yo te devuelvo tus promesas Que no cumpliste ni una de ellas y yo que te creí Olvídate de mis canciones y si algún día te arrepientes Sal a buscar entre la gente los besos que te di Creí haber ganado contigo pero ha pasado tanto tiempo y fue más lo que yo perdí Te dije, te quiero, tú me prometiste el cielo y tú bien sabes lo que al final recibí En lo que no me diste, te fuiste y lo conseguí Solita yo me lo di por lo que no hiciste, hoy te doy gracias a ti Olvídate de mis canciones, yo te devuelvo tus promesas Que no cumpliste ni una de ellas y yo que te creí Olvídate de mis canciones y si algún día te arrepientes Sal a buscar entre la gente los besos que te di Y las flores que arrojé a tus pies cuando te creí Fueron para una mujer que idealicé Esa que elaboraste de ti Yo iba de besos y flores Tú de falsas promesas Y si alguien aquí perdió, no he sido yo Olvídate de mis canciones, yo te devuelvo tus promesas Olvídate de mis canciones, yo te devuelvo tus promesas Olvídate de mis canciones, yo te devuelvo tus promesas Y si algún día te arrepientes Sal a buscar entre la gente los besos que te di Olvídate de mis canciones, yo te devuelvo tus promesas Y si algún día te arrepientes Sal a buscar entre la gente los besos que te di Olvídate, olvídate de mí Olvida la ruta que llevo a mi casa Y la llave oculta, si por aquí pasa Te lo abierto, olvídate Olvídate de mí Olvídate de mí